De acá. Quiero empujar e ir hacia adelante. Quiero utilizar este empuje para poder girar. Así que de ahora quiero, con la pierna adelante, generar un pivot y empujar para poder girar. ¿Ok? Lo importante es que yo quiero empezar el giro, no cuando me encuentro adelante, porque si no después el cuerpo va a tender a caerse. Si no quiero empezar el giro cuando me encuentro atrás. Quiero empezar el pivot o el giro cuando me encuentro atrás. ¿Ok? Probamos. Con la misma idea del giro que estuvimos practicando, with the same idea of the technique with the practice before, I want to go outside, I want to put my right leg outside. Quiero poner mi pierna derecha del lado externo y de acá quiero generar un input con mi pierna de atrás para poder girar y rotar la pierna adelante. Y cambiar de frente. Perdón. Voy al costado, voy con mi pierna de acá. Lo importante es no hacer esto. This is no. Esto no es correcto. So, you are going to use the energy from your legs. So, push. And change the breath. Ok. What I feel from your embrace. Ok. I am agree with you with your legs. So, you push the floor and pivot. But I feel your embrace very, not tight, but... It's very present that you want to say, my darling. Sí, very active. Ok. Ok. Una cosa importante que dice Janina, que cuando yo hago este movimiento para poder girar, lo que ella siente de mi abrazo no es que la estoy apretando. No. Si no, lo que está sintiendo es que está presente. See, I feel like the same feeling that you use when you lead me calesita. So, you go to the side and you hold me a little bit up. ¿No? So, when you lead me this kind of calesita, you go to the side and you invite me to go a little bit up to be light on my pivot, ¿no? So, the same feeling I have when we do this movement. So, we go to the side. Al inicio le dije que no quiero que usen tanto el torso. ¿Por qué? Porque generalmente lo que pasa, ustedes que de acá, cuando usan el torso, se olvidan del pivot. ¿Ok? Y lo más importante en los movimientos es el pivot. ¿Sí? Van a mover el torso como haciendo dormir a un bebé. ¿Ok? Muy poquito. Blast what we were doing on the lower body with the legs. ¿Ok? So, it is not the upper body and that's all. We are going to engage the whole body to pivot. Van a torcer. Ahora que lo estamos mostrando con las dos cámaras. So, we go to the side, we go up, he holds me like in the calesita. A little pivot. Empujo y cambio de frente para hacer esto. ¿Can you show me? Perdón, lo que dije acá fue lo mismo, pero lo que dije. El 99% de los hombres marca más el pivot del lado cerrado porque siente que la mujer está pivoteando. El problema que tenemos ahora es que ustedes tienen el pie en el medio. Entonces, si como yo no puedo pivotear más, lo que voy a hacer es caerme y quererme apoyar en el piso. ¿Sí? Si no estuviera el pie, toca, saca el pie. Si no estuviera el pie, tal vez lo que haría la mujer es girar mucho. Pero no, no pasaría nada. Solamente se siente incómoda, pero no hay un problema. Acá no podemos girar porque tenemos su pie. Entonces, lo que tienen que hacer es chiquito y grande de este lado. ¡Gracias por ver el video!